Otra vez, otra vez. Con flores y callos blancos, carmancitos de los montes y resinas olorosas. Para Dios, para Dios, para Dios, nivel de amor. Para Dios, para Dios. Para Dios, para Dios, nivel de amor. ¡Eh! De un mil de canos, con flores y callos blancos, carmancitos de los montes y resinas olorosas. De un mil de canos, con flores y callos blancos, carmancitos de los montes y resinas olorosas. De un mil de canos, con flores y resinas olorosas. Para Dios, para Dios, para Dios, nivel de amor. Para Dios, para Dios, para Dios, para Dios, nivel de amor.